Le damos las buenas noches a la doctora Castañeda, concejal, cerrando esta primera etapa del año 2024 dentro del Consejo, previo a lo que es la feria administrativa. ¿Cómo está, doctora? Bien, terminando un ciclo estéril, pero bueno, terminando. ¿Qué vamos a decir? Estéril para nosotros, para los concejales de la oposición, que presentamos, no sé, ya no llevo la cuenta, pero por lo menos 30 proyectos de ordenanza, declaración de resolución. Bueno, creo que uno nos aprobaron. Esto es una joda. Es una risa. Nunca pensé que iba a estar pasando. En realidad ya lo pasé en el año 2016, donde también pasamos una situación similar en ese entonces. Compartía el consejo con el doctor Cacho Soto, el doctor Agustín Mesa, Franco Escatolaro. Y bueno, hoy se repite. Es lamentable que no se entienda que el Consejo Deliberante está para trabajar por la ciudad en conjunto con el Ejecutivo. Y bueno, eso es lo que hay. Yo soy sincera, digo lo que pienso, lo que veo. Y no me gusta estar rindiendo plesias a nadie. Para algo me eligieron y yo tengo mi compromiso con la comunidad. Por eso hablo, porque tampoco no me gusta estar bromeando conflictos. Yo soy una persona de consenso, pero también soy una persona que entiendo que venimos a cumplir una obligación. Doctora, hoy se dio una particularidad de nueve proyectos de declaración y de ordenanza que se presentaron. Varios de ellos fueron mixtos, es decir, se acompañó un bloque al otro. Había un principio de acuerdo, pero parece que al final se rompe todo. ¿Cómo es? No, me parece perfecto. Yo hubiera acompañado con mi firma también a varios de ellos. No tuve la oportunidad porque vieron que yo tengo mis ocupaciones médicas, entonces por ahí no llego para firmar el proyecto. Quisiera tener más tiempo, pero bueno, primero están los niños para acompañar varios proyectos muy importantes. Yo te juro que lo aprobaría todos, que seguro se van a aprobar, porque todos los que presentan el oficialismo se han aprobado, todos. Y bueno, yo lo hubiera también aprobado y lo hubiera acompañado, porque me parece importante y más importante que se ejecuten, porque tampoco nos sirve que nosotros hagamos hermosos proyectos y no se ejecute ninguno. Bueno, en cuanto a la presencia de Pascual Tico Méndez, representante del SON, del sindicato, y el planteo que hizo al final, su opinión al respecto, hubo algunas chicanas y peleas con el bloque oficialista. No, 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 yo lo que le digo es que ellos nos hacen un pedido, nosotros que trabajemos con el pedido de ellos, en cuanto a que pasen a planta permanente, muchas personas que están hace mucho tiempo contratadas, que haya una mejora, ¿no es cierto?, en sus sueldos. También tener en cuenta que los contratados están ganando entre 40 y 50 mil pesos. El otro día yo sacaba lo que ganan por hora, y ganan aproximadamente 40 pesos por hora. Entonces es una cosa que no se puede creer, que hay un número que tampoco nos pasa en el número de contratados, porque no pasa por el consejo cuántas son las personas contratadas, que lo hemos solicitado, tampoco pasan. Así que nosotros vemos la cantidad de contratados. También sabemos que hay lugar para que pasen a planta permanente. ¿Cuántos lugares? Aproximadamente 40, me conviene, dijeron a mí, porque tienen que tener 200 empleados en planta. ¿Y esas vacantes a qué se dan? Eso no te quiero decir, no quiero mentir, no quiero decir algo que no sé. Sé por oídas lo que me dijeron. Tendría que venir a hablar con la persona de recursos humanos, que también nos competa a nosotros poder averiguar esto, pero sé que hay lugar para que pasen a planta permanente. ¿Por bajas enjubilaciones? Hay bajas enjubilaciones y fueron quedando vacantes y no se fueron poniendo en planta permanente. No sé si es que ese dinero ocupan para tener más contratados, no sé. Lo mismo es indignante, inhumano, el sueldo que se le paga a los contratados de hace muchos años. Y esto hay que decirlo. Es vergonzoso, como es vergonzoso también, la situación, como dijimos, del lugar donde trabajan los empleados. Bien. Y las ordenanzas que usted presentaron hoy, quiero mencionar algunas, es para que la comunidad conozca, ¿no? Bueno, a mí me parece que es muy importante el reconocimiento a las asociaciones, a las cooperadoras de las escuelas que hacen un trabajo que realmente es brillante, digno de felicitarles y que trabajan con tanta pasión y con tanta responsabilidad en cada uno de los temas que ellos conducen. Así que yo creo que es el momento, no solamente un reconocimiento de palabras, sino también un reconocimiento económico. Por eso esa ordenanza va a determinar que haya un porcentaje del presupuesto municipal que sea mensual destinado a cada una de estas cooperadoras que con tanto esfuerzo intentan juntar una platita para pagar el agua, la luz, para pagar algunas necesidades tan imperiosas que tienen en cada una de estas asociaciones o cooperadoras. Así que yo creo que el municipio, el gobierno, tiene que estar presente, ¿no? Es cierto, por ahí yo puse ONG, entiendo, corrijo que las ONG son no gubernamentales, así que lo corregiremos y lo importante es que realmente se tenga en cuenta esta ordenanza, ¿no? Bueno, en cuanto al trabajo del bloque, en este primer cuatrimestre, vamos a decir, el bloque está unido, hay algunas fisuras, ¿están trabajando en conjunto el bloque de Unión por la Patria? Sí, nosotros estamos trabajando unidos, estamos unidos, por ahí algunos somos más apasionados que otros, por ahí no nos cansamos de hacer proyectos, sacamos de donde sea una idea o un proyecto que entendemos que es importante, nos preocupamos de que podamos traer legislación al gobierno municipal, porque para lo cual fuéramos elegidos, y bueno, otros un poco más tranqui, pero todos unidos, por suerte, todos en común acuerdo. Bueno, en cuanto a los rumores que nosotros nos llegan, que va a haber la renuncia de uno de los concejales del bloque de Unión por la Patria, ¿usted está en tema o sabe algo? No, 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 no sabía nada. Yo repasando un poquito las ordenanzas que presentaron, que me parece importante, digo nuevamente, para que la comunidad conozca, después se verá si se aprueban o no, o si las vuelva a tratar, es con respecto a profesionales interdisciplinarios para la atención a personas que están sufriendo desagradabilidad. No, nosotros, yo te digo hoy, más allá que ojalá se concrete, porque ese es el anhelo, que nos sirva solamente en hojas escritas, creo que hemos cumplimentado con dos de las ordenanzas que con nosotros como legisladores, como concejales podemos llevar a cabo. Una es la que presentamos del Plan de Atención Primaria y Ambiental, en la cual ellos pedían que se haga un relevamiento de todos los asentamientos para que sepamos lo que pasó cuando el fallecimiento, la muerte, el asesinato de Milagrito, en la cual en primer lugar se pensaba que eran personas que no eran de la localidad. Y es importante saber y hacer un registro casa por casa de los asentamientos, y no, por qué no, de todos los barrios, de todos los barrios, un relevamiento que tiene que hacer el municipio como plan municipal, y de ese relevamiento va a salir la cantidad de familias que están en situación crítica, en situación de riesgo, y entendiendo que situación crítica tiene algunos ítems, como por ejemplo hacinamiento, que haya personas, sale el hacinamiento, salen las condiciones de la vivienda, salen las personas que no tienen trabajo, los jóvenes que no van a la escuela, las embarazadas que no están con controles, cuántos datos tenemos que el municipio puede intervenir con las instituciones. Ellos pedían eso, pedían que se urbanice y que se mejoren las condiciones de los lugares donde son vulnerables, porque de allí surge toda esta problemática, todo tiene que ver con todo. Así que esa ordenanza la presentamos ya a varias sesiones, no se trató, se trata, pero no vamos a llegar a un acuerdo, es muy fácil de hacerla, no tiene ni un costo, sí tiene un costo político en el sentido de decisión política, de la mejora de la vivienda precaria, o sea, las condiciones que viven muchos casereños, es inhumana. Y bueno, tienen que trabajar en la mejora de la vivienda y la llegada, así o sí, de los servicios básicos como son agua, luz y cloaca, que es lo mínimo, el derecho mínimo que tiene que tener cualquier ciudadano. ¿Y la alerta, Sofía? Y bueno, y también, bueno, ese fue uno, el primero que ellos pedían, y lo otro que hoy, la concientización y el trabajo institucional, o sea, crear un sector con profesionales que no son solamente el área de salud, tiene que haber también un abogado que trabaje en conjunto. Sé que hay el lugar, ¿no es cierto?, destinado desde la provincia, que se ocupa de la parte de las adicciones, puede trabajar ahí, no conozco el lugar, pero el lugar podría ser ese, con la designación de, por ejemplo, dos psicólogos, no pueden trabajar las mismas personas, el mismo psicólogo, para toda la temática y toda la problemática. Tiene que ser específica para violencia de género, específica. Y asistentes sociales, psicólogos, un médico y abogado. Y eso tiene que hacerse cargo el municipio. Y eso pasó a legislación. Eso pasó a legislación y bueno, veremos. Bien, y le decía, la última alerta, Sofía. Bueno, la alerta, Sofía, es una, bueno, también es la concientización sobre la situación que estamos viviendo, que nos está pasando, que es imposible creer que hoy un niño de tan solo 5 años haya tenido que sufrir el delito más aberrante que hay, que es la, bueno, la trata de personas, este secuestro que probablemente tiene intenciones sexuales, ¿no es cierto?, de ese tipo de negocio que es totalmente imposible creer que existan personas que puedan lucrar con eso. Y bueno, la idea es que se haya, que se realice, que se organice una mesa intersectorial, pero que se realice, que se concrete, porque yo vivo diciendo que no sirven de nada estos papeles, de nada nos sirve si no concretamos. Esa mesa tiene que saber trabajar con todas las instituciones, con la policía, con el juzgado, y cuando un niño, que ojalá nunca se nos pierda, en las primeras dos horas hay que actuar con el alerta Sofía, hay que, las 36 primeras horas son las horas, las horas de oro más las dos primeras horas. Si no se actúa en ese momento, como pasó con este niño, que se actúa en forma tan desorganizada, tan en forma tan irresponsable, seguramente vamos a seguir proponiendo, llegando a esto. Bueno, y otra que se aprobó, sobre tabla, usted acompañaron, tengo entendido, corríjame, es el 25% de aumento. Sí, sí, sí. Nosotros acompañamos, si entendemos que es importante para los empleados municipales, nosotros vamos a apoyar, entendemos que están en una situación de precariedad, no solamente en las condiciones por ahí como trabajan, sino también en la parte salarial. 25% de aumento, entonces, para la planta permanente. Así es, planta permanente. Ejecutivo y concejal. Ejecutivo y concejal. No se habló de los contratados. Bien, ¿cuánto cobran los concejales? 308 mil pesos. Ese es el sueldo del consejo. Bueno, doctora, entendiendo la función que cumple, pero desde su perspectiva, el sueldo de un concejal comparado con el de un contratado, ¿cómo lo siente usted? ¿Cómo lo vive usted? Y bueno, lo que pasa es que nosotros, este sueldo del contratado, bueno, el contratado, directamente no se puede ni hablar, porque es totalmente indigno nadie, porque está ganando hoy 40 mil pesos por mes. Es una cosa que no se puede comparar. Yo entiendo que el sueldo también del consejo no es bueno, porque nosotros ayudamos a la gente, y nosotros como concejales, por ahí nos piden una ayuda para un tratamiento, para medicamentos. Yo puedo ayudar porque yo tengo otra profesión de médica, o sea que yo estoy permanentemente, si necesitan para un medicamento, para un pasaje, para una interconsulta, ahí estamos. Pero entonces, y yo tengo otras condiciones de vida, pero quizás otros concejales no tienen esa posibilidad de tener otro trabajo extra, o tienen, pero no la alcanzan, yo no puedo juzgar eso. Pero necesitamos, como en otros tiempos, tener por ahí ayuda para, por ejemplo, estos pasajes, medicamentos, como se pedían siempre. Es decir, para eso necesitan el presupuesto, el otorgado que tienen por la carta orgánica, en realidad por la carta orgánica municipal. Claro, que no se cumpla. Pero no tienen. No, 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 en este momento no se cumpla. Y juran la carta orgánica, pero no tiene. No se cumple. No, no, nosotros compramos el sueldo apelado. Así es. O sea, los 300, 8 mil pesos, ese es nuestro sueldo. Doctora, si bien ustedes presentaron nota respecto de esa temática en este año en el Consejo, que no fueron tratadas, ¿se puede hacer presentaciones judiciales? ¿Se tiene esa atribución ustedes? No. Nosotros es independiente. ¿No pueden hacer ningún tipo de presentación judicial? Entiendo que cuando hay, cuando utilización de recursos económicos, que son mal utilizados, sí podemos recurrir a la justicia. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes.